Aquella que quiso ser poliamor porque era progre e interesante, poliamor para no llamarle promiscua, se dio cuenta que la sociedad paraguaya conservadora le repudió, a cambio, ella era monógama y se casó dos veces con el mismo tipo, porque poliamor no pegaba en el paraguay. Acá, la verdad es que no merece ni siquiera que le conteste a esta cacatúa que entra acá por la ventana, entra acá que no tiene un solo voto legítimo, cuya familia se ha enriquecido y ha robado lo que pudo en el Alto Paraná y eso hay que decirle a la ciudadanía. Hay que decirle que ese clan Zacarías no tiene que volver a estar sentado en un curul en nombre de la ciudadanía paraguaya. Eso es lo que hay que decirle. Y seré muy promiscua, pero no soy una roba maridos. Gracias. 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 Gracias.